Ay, oigan, pues, la neta, no más, qué hermosura. Gracias. Obviamente está hablando de mí. Oigan, venimos a la Panamá, está Mayra Patricia Rivera, ya de regreso, únicamente la morra se aparece cuando hay que comer, y pues venimos a un lugar muy típico de Mazatlán, este, que básicamente, pues, venden desayunos. Y comida. Desayunos y comida, ah, que por cierto, hago mención, amigos de la Panamá, patrocínennos, están ofreciendo estas bonitas cenas navideñas, miren, mil setecientos, cómodamente, señora, para que usted no ande ahí en plena Navidad con el chongo preocupada para ver qué van a tragar sus hijos, aquí en la Panamá puede usted, este, adquirir estos buenos productos. ¿Qué te pediste tú? Este, un sándwich muy extraño. Un lonche, dice Mayra, ¿es un lonche? Un lonche de pierna. Un lonche francés, ¿no? Este, como un big, 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 un big, oh. Mira, se llama French Earl. Oye, la gente de YouTube va a agradecer estas tomas sensuales que estoy haciendo, pero, este, bueno, huevito con, este, tocino. Tocino. Ay, queso. Muy mazatleco, esto es muy mazatleco. Carne con chile. No, son champiñones con cebolla y chile. Y la famosa, la famosa mazatleca papa hashbran, hashbran, ¿no? Y yo me pedí, este, yo sí, la verdad, soy muy típico, soy muy mexicano yo, huevito. Este huevo nunca lo, ustedes en otros lados del mundo no van a encontrar este tipo de huevo, que es este huevo blanco únicamente, ¿no? Si ven la parte amarilla, la yema no existe aquí, como tal, es blanco. Pues, obviamente, pues, a mí, yo, yo soy muy una persona muy blanca, muy güera, muy huéxica, entonces, pues, lo pido así. Y para compensar, pues, mi morenés un poco, el frijol, ¿no? El frijol. Y, este, lo que viene siendo acá, la papa con bistecito. El tocino no debe de faltar. Esto, esto, para que te salgan granos. Si usted en la vida quiere que le salgan granos, pómase un pedazo de tocino de esta manera. Ay, recomendadísimo, recomendadísimo la Panamá. Puerto importante si usted viene a Mazatlán. Obviamente, pues, también importante para la cita. Si usted anda en Tinder, usted se puede venir para acá, obviamente, a echarse su buen huevo. Y ya después de aquí, después de este desayuno de magnates, pues, ya se va a hacer usted lo que quiera. Y, bueno, esa es la mención, damita, caballero, que nos está viendo Navidad con mucho amor de nuestros amigos de la Panamá. Aproveche, mire, el gran pavo navideño, 3,100 pesitos, 3,100 pesitos, señora y señor. Ay, mira, aquí no dan tortillas en Mazatlán. Aquí en Mazatlán, no olvídese de la tortilla. Aquí no dan en Mazatlán. La gente, la gente, este, pide el pan francés. Este, es un platillo ya muy típico de aquí. Y, obviamente, el pico de... Ya, hija, tú entras. Es más, éntrale. Vamos a hacer tomas sensuales. 3, 2, 1. Mayra comienza un lonche de huevo con jamón. Que bien se lo puede haber hecho en su casa. Pero, pues, ella dijo, no, ¿por qué? Si estoy de vacaciones, si estoy en el Jackie Fest. Ah, mira, ven, ven nada más, con cubiertos. Es una nueva forma de comerse un lonche. Déjame comerme. A ver, vamos a ver. Entonces, partes. ¿Lo puedes partir en seis partes? ¿Para qué? Pues, para que se vea más chido. Para que la gente diga, mira, qué habilidad para la cocina tiene Mayra, ¿no? Lo que me da mucha risa es que, según ella, se está viendo muy nice acá partiendo el virote y todo. A ver, va. 3, 2, 1. Pero ahorita que deje de grabar, ya lo va a agarrar con sus manos, ¿no? ¿Qué tal? La experiencia Mazatleca, Jackie Fest 2021. Gracias, Jackie, por no darnos para los alimentos, ¿no? Nomás nos regalaste el departamento, el viajito, pero esto sí nos lo pagamos nosotros. Señoras y señores, ya le voy a dejar a la payasada porque la gente ya se me está quedando viendo muy raro. Ya me quieren correr. Me están pidiendo fotos. Dicen que si soy Luisito Comunica. No, obviamente no, señores y señores. Pero nos despedimos y continuamos con más desde Mazatlán.